La mañana del martes anterior, en un predio de la colonia El Barril fue localizado un hombre sin vida, mismo que a decir de las autoridades tenía las manos atadas con una agujeta y presentaba lesiones de bala. El hallazgo del cadáver fue reportado en la entrada al citado asentamiento, perteneciente a este municipio de Jacona, hasta donde llegaron los elementos de la Policía Michoacán para acordonar el perímetro y evitar que fueran contaminados los indicios. Minutos más tarde llegaron los expertos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las actuaciones de rigor. Asimismo, indicaron que el fallecido vestía una sudadera de color guinda con blanco, pantalón de mezclilla color gris y botas de color café. El cuerpo en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad de Zamora, donde se le practicó la necropsia de ley y a donde se espera que acudan sus deudos para reclamarlo.